La Alcaldía de Cali dispuso un programa orientado a prevenir que 400 jóvenes en riesgo sean reclutados por las bandas criminales que operan en la ciudad. Por lo menos 400 jóvenes del oriente de la ciudad y de la ladera en el occidente están en riesgo inminente de ser reclutados por bandas criminales como los urabeños, los rastrojos o la empresa de Buenaventura para convertirlos en sicarios. Buscan muchas veces para sus actividades delincuenciales recurrir a los servicios de personas jóvenes, en algunos casos inclusive menores de edad de 16, 17 años, porque con esto buscan eludir la responsabilidad penal de estas personas. Las comunas 13, 14 y 16 son las más afectadas en la ciudad por esta situación, por ello la administración local intensificó el programa colectivo de Oriente. En la comuna de 16 hay un excelente resultado en disminución tanto de víctimas como victimarios que involucran personas jóvenes, digamos menores de 25 años, que es hacia donde va encaminada esta forma de intervención. El ICBF por su parte está trabajando en el mismo sentido, pero atendiendo la población de menores que son perseguidos por las milicias urbanas en la ladera, en donde las FARC y el ELN buscan reclutar jóvenes. A nivel nacional se tienen 4,868 niños que han sido desvinculados de los grupos al margen de la ley, de ellos la franja de edad está entre los 17 y los 18 años, que casi es el 66%, entre los 11 y 14 años está en el 66%. Los trabajos para prevención de reclutamiento de menores en Cali se intensificarán extendiéndolos a las comunas 6, 15, 18 y 21 en Potrero Grande.